una verdadera injusticia. Mientras en la franja de Gaza continúa el genocidio en manos, a manos del Estado de Israel, Estado político de Israel, la atención en la región incrementa y se presentó otro acto deleznable en el Líbano, a manos precisamente del Estado de Israel. Ayer le informábamos que uno de los servicios de inteligencia de Israel había instalado explosivos en los radiocomunicadores, en los localizadores de miles de personas y que a determinada hora, ahí en el Líbano, explotaron, ocasionando la muerte de al menos 10 personas entre estos dos niñitos, dos niñitos y miles y miles de heridos. Algo que pues muchas personas ahí, defensoras de este régimen que ha cobrado la vida de más de 40 mil personas, pero en la franja de Gaza, de la gran 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 mayoría de estos civiles, la gran 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 mayoría de civiles, se vanagloriaron y hasta lo presumieron como si se tratara de una gran hazaña, algo que para Naciones Unidas es un crimen de lesa humanidad, porque efectivamente ni siquiera están en guerra Israel y Líbano. Pero le decía a usted, me ponen por aquí, ya van 20 ayer, mire, más allá de eso, se reportó otro ataque, pero en este caso a walkie-talkies. Ya sabe usted, los walkie-talkies son estos radios con el que uno se puede comunicar con sus compañeros de trabajo, etcétera. Y en ese incidente, al menos 14 personas murieron por explosiones de walkie-talkies ahí en el Líbano, con muchas reservas, porque generalmente los medios de comunicación corporativos justifican el estado genocida de Israel. Le voy a compartir una nota de AFP, de la agencia AFP. Rápidamente, también quiero hacer la aclaración que le hacemos siempre aquí en Sin Censura, no tomamos facciones, y estamos denunciando la injusticia, la maldad, el asesinato en masa, el genocidio, los crímenes contra la humanidad, perpetrados por un estado político que, cobardemente, quiere utilizar las etnias y las religiones para llevar a cabo sus maldades, sus actos terribles en contra de la humanidad. También haciendo la aclaración de que millones de judíos alrededor del mundo han salido a las calles de sus ciudades para protestar en contra de las acciones del estado de Israel, exigiéndoles que no cometan, por ejemplo, ese genocidio en la franja de Gaza en su nombre. Dicho esto, y con la advertencia de que probablemente este cable tendrá justificaciones al estado de Israel, esto es lo que dice la agencia AFP. Catorce personas murieron y unas cuatrocientos cincuenta resultaron heridas este miércoles en Líbano, en una nueva ola de explosiones de aparatos de comunicación, informó el Ministerio de Salud al día siguiente de los estallidos de vipers utilizados por Hezbollah, que dejaron doce muertos y unos dos mil ochocientos heridos. Por cierto, en esta justificación que hacen de que supuestamente era en contra de los militantes del grupo islámico Hezbollah, se da a conocer que, por ejemplo, en el primer ataque a los radiolocalizadores, a los vipers, a los llamados vipers, de todos los que mataron, solamente dos eran de Hezbollah. Dice, bueno, esto es parte de la información que se da más bien a cuentagotas, ¿no? Por parte de, pues, de la agencia AFP. Y le tenemos otra información aún más indignante, le quiero pedir.